Renueva, renovando tu fe, mañana a las 7 de la noche, mañana viernes, aquí frente a atardecer, allí les espero. Hay milagros, prodigios y señales, que así, como de una vez el rey le extendió el cetro a Esther, pues ahora ese rey, el Dios Todopoderoso, nos extenderá el cetro. No importa tú qué milagros necesites, no importa cuál sea tu situación, yo te invito y te espero mañana a las 7 y renovamos nuestra fe juntos en estos tiempos de dificultad. No tengas miedo, agárrate de la mano de Dios, que para Él no hay nada imposible.